Estás escuchando Ni Cabronas Ni Sumisas, el podcast que te ayuda a comprender el propósito de los conflictos en tus relaciones y te da las respuestas que necesitas para trascenderlos. Soy Rosana Becerra, de compañías ejecutivas y líderes empresariales como tú, a que reprogramen su subconsciente para proyectar relaciones extraordinarias. Recuerda, la evolución a través de tus relaciones es inevitable. Hola valiente, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio número uno de mi podcast Ni Cabronas Ni Sumisas. Este es un espacio para servirte donde mi misión es llevarte a comprender qué hay en ti que está proyectando tus conflictos y reacciones en tus relaciones laborales y de pareja. No somos ni cabronas ni sumisas y te voy a demostrar que siempre puedes elegir. ¿Estás lista? Mi nombre es Rosana Becerra y quiero que en estos 10 minutos que dura el episodio estés atenta y tomes nota de todo lo que tengo para contarte porque de verdad quiero que apliques todo esto en tu vida y que avances en tu proceso de desarrollo personal y espiritual a través de las relaciones. Así que, bueno, si estás lista, comenzamos. En este episodio vas a descubrir cómo abrir la brecha entre los estímulos que te generan el conflicto. Un estímulo como puede ser un comentario desafiante de tu jefe en una reunión frente a todos tus colegas o personas a tu cargo y tus reacciones, que lo entendemos como ese huracán de emociones, de rabia, de imposición, ponerte a la defensiva o hacer el propio comentario cabrón. Todas esas reacciones que tú tienes frente a esos estímulos están programadas en tu subconsciente, las has naturalizado. Pasas del estímulo a la reacción en cuestión de segundos y eso es imperceptible y creías que era normal reaccionar así hasta hoy. Tú no puedes controlar el estímulo, tú no puedes controlar a tu jefe, lo único que puedes controlar son tus reacciones y son esas reacciones las que te hacen daño. A ver, por un momento cierra los ojos e imagina que no importa lo que tu jefe haga o diga tu paz es invulnerable, que su forma de hacer o decir habla de él, de sus miedos y limitaciones y no de ti. Nadie puede ofenderte si tú no te sientes ofendida y es allí donde debes trabajar. ¿Qué ocurre cuando nos dejamos llevar por los estímulos y reaccionamos siempre de la misma manera frente a ellos? Y pues te preguntarás ¿cómo así que reaccionar de la misma manera siempre? Pues ese reaccionar de la misma manera es sintiéndonos ofendidas, es sintiéndonos con rabia, es agrediendo y es buscando con quién desahogarnos mientras nos quejamos por un buen rato. Nos convertimos en la reina del drama. Cuando hacemos esto, lo que realmente estamos haciendo es decirle a nuestro subconsciente sigue así, sigue reaccionando de esta forma y no le estamos dando nueva información para que reaccione de una forma distinta. ¿Y qué es lo que pasa si no lo detenemos? Pues simple, nuestros circuitos neuronales se fortalecen entre nuestros dos hemisferios cerebrales y hace que las reacciones y emociones que sentimos frente a estos estímulos sean cada vez más intensas. Ahora, si cuando sales de una reunión ofuscada te pasa lo que me pasaba a mí cuando hace algunos años trabajaba por una organización de desvino humanitario, yo me montaba en mi carro y comenzaba a recrear una y otra vez esa cena mientras iba conduciendo a regreso a mi casa. Yo revivía las emociones, me imaginaba respondiéndole a mi jefe en mitad de esa reunión y dejando a todo el mundo callado. Ahora, ponte a pensar que en esa acción que yo hacía estaba poniendo toda mi energía vital, todos mis pensamientos, toda mi imaginación y mis visualizaciones y mis emociones al servicio del sufrimiento. Imagino que ya se escuchaba hablar de la coherencia entre pensamiento, palabra, emoción y acción. Pues eso era lo que yo estaba haciendo, estaba reuniendo todo este talento mío que se me ha otorgado desde el nacimiento al servicio de mi propio sufrimiento. Lo que mi jefe me decía en las reuniones no se comparaba con el daño que yo me seguía haciendo durante las siguientes 24 horas, 48 horas, recreando y reviviendo esas emociones constantemente dentro de mí. Ese daño era mucho peor que cualquier comentario que mi jefe hiciera en mi contra. Y para abrir, digamos que un poco para abrir esa brecha, tuve que ponerme en un momento de conciencia porque es posible abrir este espacio entre lo que es el estímulo y lo que es la reacción. Y es aquí donde tenemos que trabajar. Esa es la brecha de la conciencia, es el poder del libre albedrío. Es decirle a mi mente, a la loca de la casa que está opinando y quejándose todo el tiempo, esta vez quiero hacerlo diferente. Es en esa brecha donde comenzamos a darle nueva información al subconsciente. Y para ello quiero compartirte la herramienta con la que yo logré darle la vuelta a ese huracán de emoción y de sufrimiento que era mi vida para el año 2017. Y es la misma herramienta que he compartido con mis clientes desde el año 2018. Es la forma más fácil para mover la energía y para despertar la conciencia. Esa herramienta es el Ho'oponopono. Este es un arte ancestral hawaiano para la resolución de problemas y de conflictos. Y nos dice que todo lo que vemos como un problema es sólo una proyección de lo que llevamos por dentro y que el estímulo nos está dando la oportunidad de sanarnos, con lo cual no podemos hacer más que estar plenamente agradecidas pues por eso. Sin estos estímulos no nos daríamos cuenta de lo poderidas que estamos por dentro. Esas emociones, esos pensamientos están dentro de nosotras. Es nuestra sombra y los estímulos los sacan. Y como no nos gusta es por eso que los atacamos. Pero cuando lo aceptamos, cuando ponemos luz ahí, ese nudo de dolor y de sufrimiento comienza a soltarse. Mira, no me creas absolutamente nada. No te llenes de más creencias de corazón. Yo te pido que después de escuchar este podcast salgas a verificar. Y para ello quiero dejarte dos herramientas de Hoponopono. Puedes encontrarlas también dentro de mi blog rosanavecerra.com. Hay muchas más herramientas ahí, pero voy a dejarte con dos. Y si de verdad eres una de estas motivadas, espero que vayas al blog y encuentres las otras herramientas porque es que son infinitas, son muchísimas. Cada vez que estés en una situación de conflicto, espero que hagas uso de esta herramienta porque para mí fue un reto utilizarla. Y espero en algún otro podcast, en algún otro episodio, contarte en esos momentos de atención en los que yo me resistía a usar estas herramientas. La primera herramienta es la palabra gracias. Y cada vez que estés en esa situación de conflicto con tu jefe o con tu pareja, así tú me entiendas qué parte rota de ti te está mostrando ese estímulo, sé humilde y dale las gracias. Gerardo Schmetling, que es el maestro que me inspiró en mi proceso de cambio, de evolución, de despertar personal y espiritual, decía que debemos agradecer los problemas que son los que nos impulsan a evolucionar, que nos dan la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente y de crecer. Y así no lo sientas, mujer, así no lo entiendas, repite gracias, gracias, gracias tres veces. Con eso le estás abriendo la puerta a la divinidad. También podrías usar la frase, lo siento por lo que sea que está dentro de mí, que está creando esto, y gracias por darme la oportunidad de limpiarlo. Con Hoponopono le estamos diciendo a nuestra mente consciente que baje esa información al subconsciente o al niño interior para entregarla a la divinidad y que ese problema sea transmutado. Usar las herramientas de Hoponopono es darle como permiso algo que sabe mejor que nosotras qué hacer y qué es lo correcto y perfecto para cada una. Y la segunda herramienta que te quiero dejar es el vaso de agua, que también es una de las más conocidas de Hoponopono. Pon un vaso de agua, que sea un vaso de vidrio, llénalo tres cuartos y ponlo en un lugar que te inspire en alguna parte de tu casa. Cambia el agua, esa agua del gripo, la cambias por la mañana y por la noche y el agua que vayas a sacar ya la puedes echar en una planta o botarla por el sifón, no hay ningún problema. A este vaso de agua lo tienes que rezarle, no tienes que cantarle, no tienes que hacer nada de eso, solo suelta y confía. Es una herramienta preciosa para mover la energía, para aprender a confiar. Si vas a una reunión, de hecho puedes ponerle un papel con la hora de la reunión y la dirección, lo pones ahí, pones el vaso encima y que lo correcto y lo perfecto ocurra. Quédate con esto, nada se nos regala en esta vida, hay muchísimas herramientas que están ahí para apoyarnos, pero debemos poner todo de nuestro lado, la intención, tener paciencia y es que a eso hemos venido a evolucionar y es inevitable. Bueno valiente, hoy iniciamos con esta aventura, vamos a comprender que cada relación con sus conflictos tiene un propósito y que si queremos proyectar relaciones extraordinarias tenemos que trabajar en el origen, darle nueva información a nuestro subconsciente y hay que empezar abriendo esa brecha entre los estímulos y las reacciones. Hasta aquí todo lo que tenía preparado para este episodio, espero que haya cubierto tus expectativas, que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para hacer una versión más evolucionada de ti misma. Gracias por acompañarme y pues si te ha gustado el capítulo de hoy, si crees que otras mujeres lo necesitan, por favor comparte y comenta y así vamos a llegar a muchas más mujeres ejecutivas, líderes empresarias como tú. Te espero en el próximo episodio. Chao, chao ella.